La inseguridad que se vive en Nayarit, le digo, no es algo reciente. Desde el año pasado, el Estado ya registraba un alto índice de homicidios. De acuerdo con el organismo México Evalúa, en los primeros siete meses de este año, se contabilizaron 19,478 homicidios en el país, un aumento de 3,156 en comparación con el mismo periodo de 2017. Este delito aumentó en 22 estados. En primer lugar, se ubicó Nayarit, al reportar un incremento de 227.27%, según cifras del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otro indicador, el del semáforo delictivo, revela que 2017 ha sido el peor año en materia de inseguridad en México, con 25,339 homicidios, un aumento de 23% en comparación con el 2016. Según su balance, el deterioro fue general, ya que 26 estados tuvieron un incremento en el número de homicidios. Nayarit fue el estado con mayor incremento, con 554%. Del total de homicidios en la entidad, 75% fueron ejecuciones del crimen organizado. Recientemente, el estado se ha visto envuelto en una imparable ola de violencia. Tan solo en dos días se reportaron al menos 10 asesinatos. En el rancho El Tizate, del municipio de Amatlán, hombres armados ultimaron a tres personas. También se denunciaron ejecuciones en la comunidad de Peñita, en el Paseo de La Loma y en el poblado de San Cayetano. Y hace dos días, en el fraccionamiento Simancas, en Tepic, dos mujeres fueron baleadas tras un asalto. Se trataba de la ex-exposa e hijastra del exalcalde de San Blas, Hilario Ramírez Lallín. La joven, de 26 años, perdió la vida, mientras su madre se recupera en un hospital por heridas de bala en la espalda. Ante este escenario, el gobernador Antonio Echeverría cesó al secretario de Seguridad Pública, Javier Herrera. En su lugar, nombró como nuevo titular de la dependencia a Jorge Benito Rodríguez, quien se desempeñaba como director del penal de Tepic. Además, fue destituido Jorge Martínez Campos, director de la Policía Estatal Preventiva, y en su lugar nombraron a Álvaro Israel Cervantes Elizondo. Con estos movimientos, el gobierno busca solucionar la grave problemática de ejecuciones y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, así como brindar mayor seguridad a la población civil. Mega Noticias TBC, Eduardo Guzmán.